Bueno, terminó ya la capacitación, por eso vamos a hablar con el doctor Mendoza. Doctor, muy buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, Estela. Sí, esta capacitación es un protocolo de actuación, en realidad, previo, prehospitalario, y en realidad para que unifiquemos conceptos entre todas las fuerzas de nuestra ciudad, ya sea bomberos, BUM, protección civil, tránsito, gendarmería, policía y comando radioeléctrico. Así que, bueno, eso fue hoy en día para poder objetivizar y tener un objetivo en común, en donde cada uno pueda saber qué lugar ocupa y cómo debemos hacerlo para no interponer distintas actuaciones entre las distintas fuerzas. Claro, porque no siempre se activa el protocolo como para llamar a esta emergencia con el helicóptero. No, 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 si la emergencia se puede suplir con la emergencia del CIES o con la emergencia privada, no hay ningún problema, no hace falta la activación. El tema es cuando realmente necesitamos algo que es muy urgente, en donde necesitamos la salida inmediata. Y también tenemos que tener en cuenta cualquier accidente que pueda pasar en autopista, en donde también bomberos lo pueden activar directamente. Así que, bueno, eso fue lo que se estuvo realizando esta semana, en donde estuvimos primero reunidos los distintos jefes de las distintas fuerzas, como para poder organizar bien cómo protocolizar nuestra ciudad. Igualmente, ya están protocolizados, ya sea tránsito o bomberos, y ya saben manejarse de una forma en donde lo están haciendo continuamente. Pero, bueno, surgieron distintas dudas en donde fueron pulidas, y eso es importante como para poder hacerlo. Eso es lo que hacen las distintas capacitaciones, que todos nos podamos encontrar, y saber los distintos problemas que tienen distintas áreas, y poder pulirlas para mejorar esa tensión. Acá el único objetivo es poder salvar esa vida que necesita, y el objetivo es el paciente o la víctima. Así que, bueno, también se plantearon distintas formas, en donde, bueno, bomberos puede activar el helicóptero directamente, y también no solo para emergencias exclusivamente, sino también para el rastrillaje, como hemos tenido también inundaciones, y espero que, bueno, no vuelvan a pasar, pero hemos tenido esas emergencias climáticas, en donde a veces tenemos que hacer búsqueda de distintas víctimas para poder localizarla rápidamente y mejorar ese rescate. Así que, eso es más o menos la charla de hoy. Las capacitaciones que se van a hacer a través de la emergencia aérea son doces anuales, que eso ya directamente a partir de ahora empiezan a hacerlo eso. Lo que queríamos hacer es, primero, organizarnos nosotros para que cuando ellos vengan ya tengan todo organizado, y desde ahí empezamos a partir desde la capacitación que ellos nos dan para poder seguir adelante.